Radio Cermex, el sonido grupero 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 Mi amor, ¿qué pasa? Nada, es solo que estoy triste porque, porque te tienes que ir Pero, espera, ya pronto podremos estar juntos y entonces nos amaremos por siempre mi amor Por siempre Ay amor, que lenta se pasan las horas Ay amor, separaremos nuestras bocas Ay amor, siempre te vas de madrugada Ay amor, sin ti no vivo no soy nada Hasta mañana y otra vez, que yo en tus brazos estaré Y que mis labios te dirán cuánto te quiero Hasta mañana y besaré tu blanca piel y te diré Que yo no vivo si no estás más a mi lado Ay amor, que lenta se vuelve la espera Ay amor, no dejes que mi pasión muera Ay amor, siempre te vas de madrugada Ay amor, sin ti no vivo no soy nada Hasta mañana y otra vez, que yo en tus brazos estaré Y que mis labios te dirán cuánto te quiero Hasta mañana y besaré tu blanca piel y te diré Que yo no vivo si no estás más a mi lado Ay amor, que lenta se vuelve la espera Ay amor, no dejes que mi pasión muera Ay amor, siempre te vas de madrugada Ay amor, sin ti no vivo no soy nada Hasta mañana y otra vez, que yo en tus brazos estaré Y que mis labios te dirán cuánto te quiero Hasta mañana y besaré tu blanca piel y te diré Que yo no vivo si no estás más a mi lado Bueno, hasta mañana mi amor Y piensa mucho en mí, que yo siempre pensando en ti estoy Hasta mañana Ay, esa cumbia sí me gusta a mí Ay, esa cumbia sí me gusta a mí Porque tiene movimiento, que Porque tiene movimiento, que Se baila así, como yo Mírame, muévete Para allá, para acá Oye cómo suenan los tambores A ritmo que suenan los timbares Oye cómo suenan los tambores Así son alegres mis amores Que suenan esos cueros, muchachitos Muy bien, muchachitos Baila así, como yo Mírame, muévete Para allá, para allá, para acá Oye cómo suenan los tambores Oye cómo suenan los tambores A ritmo que suenan los timbares Oye cómo suenan los tambores Así son alegres mis amores Muévete chiquita Muy bien, muchachitos muy bien Muy bien, muchachitos muy bien Muy bien, muchachitos, muy bien Muy bien, muchachitos, muy bien Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene movimiento que Porque tiene movimiento que Se baila así como yo Mírame, muévete para allá Para acá Oye cómo suenan los tambores Al ritmo que suenan los timbales Oye cómo suenan los tambores Así son alegres mis amores Quiero un pollo Muy bien, muchachitos, muy bien 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 Por fin No te quieren como yo te quiero Él solo puede darte falso amor Olvídalo si puedes, vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Pero si tú lo quieres demasiado O si yo estoy pidiéndote de mal Entonces yo me marcharé Pero mi amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y tú cuando cuenta te des Lo falso que otro amor es Recuerda que puedes volver a mí Él no te quiere como yo te quiero Él solo puede darte falso amor Olvídalo si tú eres vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Pero si tú lo quieres Pero si tú lo quieres demasiado Volver a mí Volver a mí No dejes que te quiero No dejes que te quiero Fallé Ya me di cuenta que tu cariño Ya no es como antes Ya sé Que tus caricias hoy las comparto Con el que es tu amante Tal vez Al ver mi carta Tú sientas pena o remordimiento Tal vez A mí me entiendas Si algún día sientes Lo que ahora siento yo Porque estoy decidido A dejar el nido Que para ti construí Porque ya no aguanto Amarte tanto Y en vano ser para ti Ya no habrá más pena Verdad de la buena Que pueda mi orgullo tumbar Por el Cristo Santo Que no habrá más llanto Que pueda cruzar Este rostro Que tanto besaste tú Te creíste de promesas Cuchara ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Fallé Ya me di cuenta que tu cariño Ya no es como antes Ya sé Que tus caricias Hoy las comparto Con el que es tu amante Tal vez Al ver mi carta Tú sientas pena O remordimiento Tal vez A mí me entiendas Si algún día sientes Lo que ahora siento yo Porque estoy decidido A dejar el nido Que para ti construí Porque ya no aguanto Amarte tanto Y en vano ser para ti Ya no habrá más pena Verdad de la buena Que pueda mi orgullo tumbar Por el Cristo Santo Que no habrá más llanto Que pueda cruzar Este rostro Que tanto besaste tú Porque estoy decidido Porque estoy decidido A dejar el nido Que para ti construí Porque ya no aguanto Amarte tanto Y en vano ser para ti Ya no habrá más pena Verdad de la buena Que pueda mi orgullo tumbar Por el Cristo Santo Que no habrá más llanto Que pueda cruzar Este rostro Que tanto besaste tú ¡Suscríbete! 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 Decirte quiero decir amor No significa nada ¡Suscríbete! 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 Saber, si quieres ser mi amante Un amor, un amor, comenzaba un sueño Del cual, suplicada, despertar se tornaba en pesadilla Mortal, familias con sus problemas Siempre la misma rutina Un grupo de amigos Tratando de encontrar una salida De este mundo para ellos Pesadilla Pesadilla, pesadilla, pesadilla Fantasma de colores brillantes Que tus manos llevan bucas constantes Que solo enveneran mi sangre Pesadilla, pesadilla, pesadilla Me aparta, me aparta de la vida Un fantasma se apodera de mi mente Me engaña y me lleva a la muerte Despierta en el mes Pesadilla, pesadilla, pesadilla Fantasma de colores brillantes Que tus manos llevan bucas constantes Que solo enveneran mi sangre Que solo enveneran mi sangre Pesadilla, pesadilla, pesadilla Me aparta, me aparta de la vida Un fantasma se apodera de mi mente Me engaña y me lleva a la muerte Despierta en el mes No tiene edad No tiene edad para amarme Y no está bien Que salgamos solos los dos Tal vez querrá Tal vez querrá Esperarse que sea mayor Y pueda darme todo su amor Deja que siga este amor tan romántico Deja que llegue el día soñado Más ahora no No tiene edad No tiene edad Para amarme Y no está bien Que salgamos Que salgamos Solo los dos Deja que siga este amor tan romántico Deja que llegue el día soñado Más ahora no Más ahora no Deja que siga este amor tan romántico Deja que llegue el día soñado Más ahora no No tiene edad No tiene edad Para amarme Para amarme Y no está bien Que salgamos Solo los dos Tal vez querrá Tal vez querrá Tal vez querrá Esperarse Que sea mayor Y pueda darme Todo su amor La, 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 la Me parece que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar Mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar En mi perdido y olvidado amor Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel Arrancar este destén brutal Para este deseo de llorar Me parece que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar Mi perdida felicidad Música Me parece que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pelusa En mi perdido y olvidado amor Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel Arrancar este destén brutal Para este deseo de llorar Me parece que voy a ponerme a llorar Me parece que voy a ponerme a gritar Y Carlangas ¡Feliz! Ya me voy de la ciudad Ya me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque ya no puedo más Porque ya no puedo más Vivir así como vivo Al fin ya me convencí Al fin ya me convencí De lo lindo que es el campo Porque ahí puedo vivir Porque ahí puedo vivir Con la que yo quiero tanto Ah, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Ah, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Paisanos Ahí les voy Hoy ¿Qué ritmo? ¿Qué ritmo? Cuando del pueblo salí Cuando del pueblo salí Yo me traje la esperanza De algo De algún día volver ahí De algún día volver ahí Pues Ahí dejé mi alma Lindas que se ven volar Lindas que se ven volar Muchas veces en el cielo Por eso es que la ciudad Por eso es que la ciudad No la cambio por mi pueblo Ah, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Ah, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Aguas, aguas Aguas calientes No, yo cuando vas inclined No, yo cuando tengo Tienes oficinas Tienes de los Tienes de los 19 20 Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si corré contigo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñaras, ahí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si corré contigo, olvidarte nunca Una más del recuerdo Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si corré contigo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñaras, ahí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si corré contigo, olvidarte nunca A ti, olvidarte nunca Esto, para una linda muñequita No se le hace mucho, maestro Hoy será su casamiento Hoy se casa mi amor No soy yo el que la acompañe Al altar del Señor En la iglesia hay mucha gente Que a la novia ven pasar Todos dicen que es muy bella Y yo me pongo a llorar Alguien le pide hasta el altar Pero no soy yo No, 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 no soy yo No, 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 no soy yo Al que ella dará su amor Pero no soy yo No, 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 no soy yo No, 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 no soy yo Al que ella dará su amor Si no soy yo ¿Quién? El hombre Se les ve muy contentos Contentos están los dos Dentro de unos momentos Les dará su bendición Dios En la iglesia hay mucha gente Que a la novia ven pasar Todos dicen que es muy bella Y se oye la marcha anunciar Salme del brazo del altar Pero no soy yo No, 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 no soy yo No, 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 no soy yo Al que ella dará su amor Pero no soy yo No, 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 no soy yo No, 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 no soy yo Al que ella dará su amor Oye, Jorge Oye, Jorge No decías que era tuyo Pero no soy yo No, no, no soy yo Pero no soy yo No, 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 no soy yo Con cariño para Busquise, salimos Mi herencia será tu amor, y tu recuerdo mi testamento Mi lema eres la mejor, mi credo eres mi tormento Mi orgullo haberte tenido, mi premio haberte besado Perderte fue mi castigo, amarte fue mi pecado Porque he perdido tu amor, porque he encontrado tu olvido Porque ha llegado el dolor, porque ya no estás conmigo Porque he perdido tu amor, porque he encontrado tu olvido Porque ha llegado el dolor, porque ya no estás conmigo Y ya no estás, no puede ser, ¿dónde estarás? Linda mujer, que ya no estás, no puede ser, donde estarás, linda mujer Música Porque he perdido tu amor, porque he encontrado un conflito, porque he llegado el dolor, porque ya no estás conmigo Porque he perdido tu amor, porque he encontrado un conflito, porque he llegado el dolor, porque ya no estás conmigo Y ya no estás, no puede ser, ¿dónde estarás, linda mujer? Música Miren como baila esa chiquilla, es cantalosa, mueve su cintura y se le nota como goza Miren como baila esa chiquilla, es cantalosa, mueve su cintura y se le nota como goza Música Se le nota que esta cumbia sí le está gustando, por la forma en que la baila me está fascinando Se le nota que esta cumbia sí le está gustando, por la forma en que la baila me está fascinando Mueve sus caderas con soltura, da la media vuelta que ricura Se le nota que esta cumbia sí le está gustando, por la forma en que la baila me está fascinando Se le nota que esta cumbia sí le está gustando, por la forma en que la baila me está fascinando Música Miren como baila esa chiquilla, es cantalosa, mueve su cintura y se le nota como goza Miren como baila esa chiquilla, es cantalosa, mueve su cintura y se le nota como goza Música Se le nota que esta cumbia sí le está gustando, por la forma en que la baila me está fascinando Se le nota que esta cumbia sí le está gustando, por la forma en que la baila me está fascinando Música Se le nota que esta cumbia sí le está gustando, por la forma en que la baila me está fascinando Se le nota que esta cumbia sí le está gustando, por la forma en que la baila me está fascinando Música 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 Y ahora con ustedes Música La hora se acerca me marcharé, veo el reloj marca las seis, me doy vueltas en mi habitación Siento tristeza al pensar en ti amor, siento y veo la cruda realidad, que de ti me tengo que ausentar En silencio quisiera marcharme y no lastimarte con este adiós No, pero no, pero no, si te adoro, vida mía, enfrentaré el momento, de esta triste partida, te extrañaré amor, si amor Pero no, pero no te quiero ver llorar, es que yo me tengo que marchar, pero pronto estaré contigo, para siempre amor Música Música La hora se acerca me marcharé, veo el reloj marca las seis, me doy vueltas en mi habitación Siento tristeza al pensar en mi habitación, siento y veo la cruda realidad, que de ti me tengo que ausentar En silencio, en silencio quisiera marcharme y no lastimarte con este adiós No, pero no, si te adoro, vida mía, enfrentaré el momento, de esta triste partida, te extrañaré amor, si amor Pero no te quiero ver llorar, es que yo me tengo que marchar, pero pronto estaré contigo Para siempre amor Para siempre amor Pero no te quiero ver llorar, es que yo me tengo que marchar, pero pronto estaré contigo Para siempre amor Para siempre amor Música Oye amor lindo, cuanto te extraño Quien te hizo muñeca, tan linda y tan bella, tu boca de grana, muñeca doncella Eres el encanto, del mar que te besa, precioso cabullo, muñeca princesa Muñeca donde vas, muñeca ven acá, imita hacer un vals en el amor, que la naturaleza en ti formó Muñeca, muñeca eres tan linda, muñeca del amor, muñeca eres tan linda, tu linfa del amor Me embregas con tu canto angelical, y tu lindo trino musical, muñeca Dios te hizo tan solo para el mar Música Quien te hizo muñeca, tan linda y tan bella, tu boca de grana, muñeca doncella Eres el encanto, del mar que te besa, precioso cabullo, muñeca princesa Muñeca donde vas, muñeca ven acá, imita hacer un vals en el amor, que la naturaleza en ti formó Muñeca eres tan linda, cual ninfa del amor Me embregas con tu canto angelical, y tu lindo trino musical, muñeca Dios te hizo tan solo para el mar Música Estaba solo y entré a la primer función Música Se apaga la luz y empieza la proyección Y cuando el noticiero comenzó Entraron mi mejor amigo y mi novia, mi gran amor Ellos no vieron que yo estaba ahí, y se sentaron justo frente de mi Música Y al besarle sus labios sentí morir, y atrás de mi llorar y sus siluetas al pato don albí Música Ay, así de triste, me hace recordar, las caricaturas también me hacen llorar Música Me levanté y a casa me dirigí, lloraba, llovía afuera y dentro de mí Al ver mi madre, mis ojos yo le mentí Ay, mami, es que el cine triste, me hace llorar Música Música Me levanté y a casa me dirigí, lloraba, llovía afuera y dentro de mí Música Al ver mi madre, mis ojos yo le mentí Ay, mami, es que el cine triste, me hace llorar Música Ay, el cine triste, me hace recordar La caricaturas también me hacen llorar Ay, mami, es que el cine triste, me hace recordar La caricaturas también me hacen llorar Música Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú Mi historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, la misma de ayer Silencio Silencio Cuando no estás conmigo Nada se mira igual La vida es un castigo, todos me tratan mal Y no sé qué voy a hacer cuando tú te me vayas Cuando tú te me vayas Mi mente se va a retrasar, yo sé bien, yo sé bien Música Si fuera flor de mayo, yo nunca brotaría Hasta que tú estuvieras cerca de mí algún día Y después me secaría cuando tú te me vayas Cuando tú te me vayas Entonces me iré yo también tras de ti Dos de ti Música 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 Te vi aquella noche enamorada En brazos del que es tu nuevo amor Miré que fuertemente lo estrechabas Queriendo lastimar mi corazón Música Música Y al final lloraremos los dos Música Que tonta Tú has sido Porque yo sé que quieras volver Música Que tonta Tú has sido Porque ya jamás te quiero ver Música Música Y no te quiero ver Música 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 Qué tonta tú has sido, porque yo sé que quieras volver Qué tonta tú has sido, porque ya jamás te quiero ver Qué tonta tú has sido, porque ya jamás te quiero ver Yo era muy feliz y tú eras feliz conmigo Pero sucedió que un hombre muy rico apareció Y sin importarte cambiaste mi cariño Creíste cuando solo me dejaste a mí Que me iba a morir o a refugiarme en el vicio Mirar no fue así, tan segura te creías tú Pero al poco tiempo pagaste tu capricho Pensaste todo, tener dinero, mamá y abrigo Resulta que tu ambición fue más grande que el cariño Pero al poco te duró, porque el hombre aquel Era casado y con hijos Creíste cuando solo me dejaste a mí Que me iba a morir o a refugiarme en el vicio Mirar no fue así, tan segura te creías tú Pero al poco tiempo pagaste tu capricho Pensaste todo, tener dinero, fama y abrigo Resulta que tu ambición fue más grande que el cariño Pero al poco tiempo pagaste tu capricho Pero poco te duró, porque el hombre aquel Era casado y con hijos Pero poco te duró, porque el hombre aquel Era casado y con hijos Música Recuerda cuando te marchaste y al despedirte Sin importarte que lloraba, te sonreiste Pero de amor nadie se muere Tú me decías Y ahora tú me dices que te mueres Que me extrañas, que en verdad me quieres Lo lamento pero es tarde ya Hay otro amor en tu lugar Hay otro amor en tu lugar Hay otro amor en tu lugar Es que el amor se acaba Tú me lo decías Y no importaste nada todo mi dolor Pero como en la vida Ya la suerte cambia Lo que tú me decías te lo digo yo En el amor como en la vida Todo termina La rosa quieras o no quieras Tiene la espina Y el tiempo borra la tristeza Tú me decías Y ahora tú me cuentas que estás triste Que tu mundo sin mi amor no existe Lo lamento pero es tarde ya Hay otro amor en tu lugar Hay otro amor en tu lugar Hay otro amor en tu lugar Es que el amor se acaba Sí, no importaste nada todo mi dolor Pero como en la vida Ya la suerte cambia Lo que tú me decías te lo digo yo Es que el amor se acaba Tú me lo decías Sí, no importaste nada todo mi dolor Pero como en la vida Ya la suerte cambia Lo que tú me decías te lo digo yo Hay otro amor en tu lugar Hay otro amor en tu lugar Sol en su piel, boca sensual Cerca de mí, quiero sentir En ella está lo que mi alma en verdad necesita Es más lo que da, más que su voz, más que el amor No hay otra opción, ella tiene el toque Sé que mi cuerpo en verdad necesita A tus brazos quisiera llegar Cuando te puedo ver, escapas de mí Margarita, yo te sueño cada día Dime como yo sabía Esperando estás por mí Margarita, te amo a ti toda la vida Sueño que no ha sido mía Algún día te encontraré Me fui de aquel y años después Tú con tu flor, fuera ilusión Entre la gente al buscarte un fusil Te apuntaba Te vi alejar Y caminé Cuanto soñé Cuanto cambié Es increíble Que estés frente a mí Mi muchachita Margarita, de repente en su mano sentí A su casa yo entré Ya, ya entendí Margarita Que tú siempre has sido mía Que eras tú, mi compañía Desde otra vida, no sé Ni Margarita Hoy que estás en la agonía Sé que es nuestra esa niña La que nos unió otra vez En el cuarto surgió confusión Todo el mundo lloró Y murió feliz Margarita Margarita Y vamos A la morienda Y vamos A la morienda De pronto vio venir Cerquita de mí Yo vi a una culebra Mirando hacia mí Yo grité Ay, la culebra Yo grité Ay, la culebra La gente salió huyendo Mirando yo nomás Toditos asustados Comenzaron a gritar Huye José Huye José Huye José Pa' acá Cuida con la culebra Te muerde los pies Ay, si me muerde los pies Ya no puedo caminar Si me muerde los pies Ya no puedo yo bailar Echa pa' allá Ven Pa' acá Cuida con la culebra Te muerde los pies Te muerde los pies Ay, si te muerde los pies Yo la quiero a curruña Si me muerde los pies Yo la tengo que matar Echa pa' allá Ven Pa' acá Cuida con la culebra Te muerde los pies Yo grité Ay, si me muerde los pies Yo grité Ay, si me muerde los pies Yo grité Ay, si me muerde los pies Ay, si me muerde los pies ya no puedo caminar, si me muerde los pies ya no voy a poder bailar Echa pa' allá, ven, pa' acá, cuida con la culebra, te muerde los pies Ay, si me muerde los pies yo la quiero acurruña, si me muerde los pies yo la tengo que matar Echa pa' allá, ven, pa' acá, cuida con la culebra, te muerde los pies Y Bonclova baila, Abraham Rodríguez, gracias Eres como el aire que no sabe a dónde va, yo sé que me quieres pero nunca volverás Y me diste de tu fuente el agua que calmó mi sed, luego en un desierto sin querer no te encontré Amame, por favor tú amame, amame, por favor tú amame Amame, por favor tú amame Amame, por favor tú amame Amame, por favor tú 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 amame, por favor Pero no me quites la locura por tu amor Me quemo con el fuego que dejaste en mi piel Me estoy volviendo loco desde aquel amanecer Amame, por favor tú amame Amame, que me muero por dentro Y no puedo vivir si no tengo tus besos Que prefiero morir que tenerte tan lejos Amame, por favor tú amame 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 Radio Cermex, el sonido grupero Amame, por favor tú amame